... ...un toque de glamour en nuestra mesa... ...y el complemento perfecto... ...para esta gelatina de gin tonic... ...es esta rodaja de pepino en forma estrella... ...y una apuesta por la innovación de esta empresa... ...instalada en el Parque Científico Tecnológico de Almería... ...que ha lanzado al mercado estos pepinos... ...con formas inverosímiles... ...de corazón... ...y estrella... ...el objetivo final o destino final... ...de este tipo de pepinos con formas... ...está dirigido a la alta costelería... ...o a la alta gastronomía... ...y sobre todo de cara a la exportación del producto". Una hortaliza de diseño que ya se cultiva... ...en algunos invernaderos del poniente almeriense... ...gracias a estos moldes... ...patentados por la propia empresa. El molde bien abierto... ...se cierra... ...se llega al pepino... ...se coloca... ...y pasados cuatro días... ...este es el resultado. El molde está hecho en PVC... ...acto para uso alimentario... ...es transparente... ...o traslúcido... ...entonces permite que el fruto crezca... ...de forma totalmente natural. Los agricultores que están utilizando nuestros moldes en España... ...lo están comercializando en... ...vía distribuidores en Rusia... ...en Alemania, en Holanda. Y los moldes ya se venden en países de Oriente Medio... ...Norte de Europa, México y Estados Unidos... ...el siguiente reto... ...dar forma a otras frutas y hortalizas... ...limones y calabacines... ...se encuentran en fase de ensayo.